El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose a unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.